Me estoy yendo para... Hola, soy Juli y bienvenidos al video nuestro de todos los viernes. Tuve la suerte de ser una tipa bastante sana durante toda mi vida, pero tuve como pequeños problemitas de primer mundo. Básicamente cualquier tipo de problema que un médico de guardia no pudiera solucionar. Desfilaron por mi vida varios tipos de todos los colores de médicos de la salud. Básicamente fui a demasiada gente para que me ayude a dejar de comer como una cerda. Comer como una cerda siempre fue como la causa y la solución de todos mis problemas, entonces tomé muchísimas medidas poco drásticas. Primero empecé con las psicólogas. Por ahí ya lo vieron en otro video que publiqué hace poquito. Tuve más psicólogas que maestras de jardín. Yo no sé si es porque pertenezco a una familia sobre psicoanalizadas y mi generación es sobre psicoanalizada o si somos adoradores de Freud, no tengo ni idea. Pero tuve más psicólogas que maestras de jardín. Siempre me hablaban como maestras de jardín. Uli, ¿cuándo es que comes? ¿Tenés registro de cuándo comes? Claramente no tengo registro. Como todo el tiempo, a toda hora y cualquier cosa. ¿De qué me estás hablando? Es mousse de chocolate, no es un trauma de mi niñez. Las psicólogas no me servían para nada y fui a una nutricionista. Iba empicada. Eran cada vez peores. No encontré una tipa que me sirviera. Eran deprimentes y las respuestas eran siempre las mismas y siempre tenían dos opciones. O me mostraban en bases vacíos de yogurt o me mostraban un cuadro sinóptico de 4 kilómetros de las mil maneras de morir por sobredosis de panchos. Y la verdad es que a mí no me interesaba todo eso. Las mandé a cagar. Me metí como en el temita de las terapias alternativas. Fui a hacer acupuntura, homeopatía. Todos los consultorios eran como beige, olían a incienso y tenían esas fuentecitas de mierda que lo único que hacen es darte ganas de hacer pis porque están prendidas todo el día y hacen como una mierda. Que me decían respirar profundo, comete unas semillitas de chía a la mañana, unas semillitas de chía a la tarde, unas semillitas de chía... La solución a la vida no es respirar profundo y comer semillitas de chía. La puta madre que los parió. La verdad es que yo creo que todavía no encontré la medicina correcta para mí. Posiblemente no exista. Si algunos tienen algunas sugerencias y me dicen Juli, yo creo que este médico te va a ayudar, me parece que esta persona es para vos, me parece que te van a cagar un toque a trompadas y por ahí entiendas un poco cómo funciona la vida. Déjenmelo en los comentarios, lo quiero saber, me interesa. Estoy harta de todos los médicos. Voy a vivir yendo a la guardia de Swiss Medical porque es lo único que me soluciona la vida. Si les gustó este video, denle like, comenten, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales y si todavía no se suscribieron, hagan clic en el botón que aparece en 5 segundos. Si les hice perder el tiempo, nos vemos el viernes que viene. ¡Mua!